de derechos humanos. Agradezco la presencia de cada una de ustedes y al mismo tiempo aprovecho para enviar un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad a los artículos 58 y 73 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tana la Jalisco, damos inicio a esta sesión de comisión siendo las 14 horas con 8 minutos de este martes 24 de octubre del 2023, por lo que en cumplimiento al primer punto del orden del día y para efecto de verificar el quórum legal le solicito a la Secretaría Técnica nombrar listas de asistencia. Buenas tardes, como le indica la Regidora Presidenta, procedo a nombrar y a registrar la asistencia de las integrantes de esta comisión. Regidora Presidenta, Laura Emiliana Olóñez. Presente. Regidora vocal, Karin Yesenia Dabalos Hernández. Presente. Regidora vocal, María Esther Ayala. Y su representación. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidora Presidenta, se da cuenta del oficio SR-MEAA-978-2023, signado por la Regidora María Esther Ayala Alba, mediante el corte solicita que se justifique su inasistencia por cuestiones inherentes a su cargo, designando su representación a la C, Mónica Sandra Leanda Aguirre. Gracias, Secretaria. Se somete a su consideración el que se justifique la inasistencia de la Regidora María Esther Ayala, y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Regidora Presidenta, informe que la justificación de la inasistencia de la Regidora Esther Ayala ha sido aprobada. Gracias. Asimismo, voy a su conocimiento que se encuentran presentes la mayoría de las integrantes de esta comisión, encontrándose tres de las cuatro regidores que la conforman. Gracias, Secretaria. En consecuencia y de conformidad en lo establecido en el artículo 60 del Reglamento por el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Conalá, Jalisco, se declara la existencia del C, Mónica Legal para sesionar, siendo válidos los trabajos y acuerdos que de esta sesión emanan. Continúo con Secretaria. Como le indica el Regidora Presidenta, en cumplimiento el segundo punto me permite dar lectura al orden del día propuesta para esta sesión, siendo el siguiente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del C, Mónica Legal. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de fecha 21 de agosto. Punto número cuatro, se presenta para su conocimiento, consideración y en su caso aprobación o deshecho, la propuesta de dictamen final que resuelve el acuerdo de ayuntamiento número 743 que tiene por objeto la realización de una campaña ciudadana de recaudación de artículos ortopédicos para personas con discapacidad del municipio denominada Actívate por la Inclusión. Punto número cinco, asuntos varios. Punto número seis, señalamiento de la próxima sesión, cláusula y término. Gracias, secretaria. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Regidora Presidenta, le informa que el orden del día se va aprobado por menor. Gracias, secretaria. Continuamos con el orden del día. Regidora Presidenta, pasamos el tercer punto siendo lectura del acto de la sesión anterior de fecha 26 de septiembre del 2023, aprobación en su caso. Se somete a su consideración el que se omite a la lectura de la minuta de la sesión de fecha 26 de septiembre del presente año, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión de observaciones. Por lo que pongo a su consideración el que se apruebe su contenido y en votación económica les pregunto si es de aprobarse o de manifestar la voluntad del día. Regidora Presidenta, le informa que el contenido de la minuta se va aprobado por mayor. Gracias, secretaria. Continuamos con el orden del día. Como lo indica, Regidora Presidenta, en el cuarto punto se presenta para su conocimiento, consideración y en su caso aprobación o deshecha la propuesta de dictamen final que resuelve el acuerdo de Ayuntamiento número 740, que tiene por objeto la realización de una campaña ciudadana de recoglación de artículos ortopédicos para personas con discapacidad del municipio, denominada Activa Tocólo Incluso. Gracias, secretaria. Bueno, se les hizo llegar el dictamen de la iniciativa. Mencionarles nada más que la difusión se llevará a cabo a partir del 1 de noviembre, una vez que se aprueben de mañana en pleno. Se va a lanzar la campaña a través de las plataformas institucionales de gobierno digital y va a ser ejecutada por la Jefatura de la Dirección del Bienestar. Entonces se va a hacer la recaudación y la primera semana de diciembre se pretende hacer el evento protocolario en conmemoración al Día de la Discapacidad. Entonces ese día se va a hacer la recaudación. ¿Cuántos, nada más se va a recaudar en un solo día? No, no. O sea, va a ser, se lanza la... Va a ser todo noviembre. Así es. Todo noviembre se recauda. A partir del 1 de noviembre. Y diciembre, en un solo día, se va a hacer entrega de lo que se recauda. No, no se les hace el evento, se hace la recaudación masiva y ese día se hace una entrega simbólica. Pero ya les estaremos corriendo tanto a la convocatoria como a la invitación para el que nos ayude a difundirla en redes. Pues la idea es que diferentes ACES, funcionarios, empresarios, se sumen a la campaña y pues tratar de recabar la mayor artículos ortopédicos posibles. Ok. Y sobre todo llegar a... Platicábamos con el director la vez pasada, hace una semana, Yuquillo, con el licenciado Burgara. Hay personas, por ejemplo, que no entran en adultos mayores y tampoco entran en personas con discapacidad. Entonces esas personas pues no reciben apoyo de nadie porque, pues por ejemplo, a una persona que tiene diabetes y le cortan un pie, pues no es discapacitado y a lo mejor tampoco atran en adultos mayores. Entonces pues llegar a ese nicho de personas que no reciben apoyo de un lado o de otro, la idea es que los aparatos se entreguen en comodato y bueno, si es permanente, pues estarle reactivando, en este caso, su expediente. Yo creo que debería de ser dependiendo el caso, porque por ejemplo con una persona, como tú lo acabas de mencionar, si el tema es que a lo mejor le ha amputado una pierna o algo así, pues yo creo que sería permanente porque también es complicado estar renovando y tanto papelero todo y creo que sí sería importante porque también va a ser complicado que les termina el uso de vida de una y también nosotros tendríamos que pues entregar a lo mejor otras, entonces yo creo que sí sería bueno, dependiendo el caso, que sí se entregue ya y ya no sea como dato, porque también una persona con discapacidad y luego está regresando a hacer ese tipo. Sí, 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 porque pues la idea es que sean pues sillas de ruedas, botas, collarines, o sea, todo lo que sea muletas, todo lo que sea aparatos ortopédicos y pues la idea es que si son temporales, pues haya más personas que también puedan utilizarlo. Y en esta campaña también se va a publicitar para quienes lo necesiten y se acerquen, ¿verdad? Sí, así es. Pues eso va a ser tanto la recaudación como las personas que necesiten algún tipo de aparato. ¿Son nuevo y semi-nuevo? Nuevo y semi-nuevo, ok. Sí, nuevo o en buen estado. Vale. Sí, entonces pues ya les estaremos compartiendo la convocatoria. Sí, porque también hay varias personas que muchas veces nos preguntan. ¿A dónde pueden acudir o dónde pueden solicitar? Y creo que eso sería una buena iniciativa. Felicidades. Bueno, entonces, no habiendo observaciones al proyecto del dictamen que se les hizo circular en tiempo y forma y que se presenta en esta sesión, se pone en su consideración la propuesta del dictamen final que resuelve el acuerdo de Ayuntamiento número 743, que tiene por objeto la realización de una campaña ciudadana de recaudación de artículos ortopédicos para personas con discapacidad del municipio denominada Actívate por la Inclusión. Y en votación económica les pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantándose. Regidora, presidente, le informo que la propuesta del dictamen final ha sido aprobada por la ley. Gracias, regidoras. Continuamos con la ley. Como le dices, regidora, presidente, el quinto ocurre sus asuntos varios. ¿Tienen algún asunto mayor? No, no. Ah, yo sí, nada más preguntar. ¿Hay algún avance para lo de, ya ven que tenemos que presentar, lo del presupuesto de regresos 2024? No sé si ya lo están viendo, lo van a ver, para ver de qué manera seguir fortaleciendo al instituto y a las personas con discapacidad, a las personas de la comunidad, a todos los que son parte del instituto. Y pues creo que sí sería importante darle un incremento a esta área. Entonces, nada más yo creo que sería importante para poderlo solicitar, a lo mejor por medio de la comisión que firmemos esta petición y para formalizarlo y que nos puedan tomar en cuenta para que se llegue más incremento a esta área. Sí, yo creo que sí es importante elaborarlo y más ahora que ya queda aperturada la jefatura de diversidad dentro del instituto y no cuenta con presupuesto. Entonces, se está operando con el mismo presupuesto del instituto. O sea, se abrió la jefatura con una persona, pero sin presupuesto. Yo creo que sí es importante incrementarlo al instituto y pues a lo mejor que quede especificado también una partida específica para la jefatura de diversidad. Sí, lo trabajamos. Gracias, regidora. Respecto a este punto... Ah, no. Sí, sí, sí. Pasemos al sexto punto de señalamiento de la próxima sesión. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma. Agradeciendo su asistencia, siendo las 14 horas con 18 minutos de este martes 24 de octubre de 2023, se da por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Igualdad, Sustentivo y Derechos Humanos. Muchas gracias. 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 Gracias.